Esa niña quiere que le vende, se la bebe todita Esa niña quiere que le vende, se la bebe todita Esa niña quiere que le vende, se la bebe todita Esa niña quiere que le vende, se la bebe todita Esa niña quiere que le vende, se la bebe todita Esa niña quiere que le vende, se la bebe todita Esa niña quiere que le vende, se la bebe todita Esa niña quiere que le vende, se la bebe todita Esa niña quiere que le vende, se la bebe todita Esa niña quiere que le vende, se la bebe todita Arbol y belleza, mamita, que llena, que llena más fría Pero te mira como dice, oye como llaman el talingán ¡Vacachá! 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 Esa niña quiere que le vende, que se la bebe todita Eh, 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 eh